Yo quisiera hablarte del amor de Cristo Pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel Por su gracia transformó mi vida entera Lo que en esta vida soy lo debo a Él Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Solo Él pudo redimirme del pecado Por su amor y su bondad Cada día viene a darme nuevo aliento A mi corazón infunde dulce paz No comprenderé por qué vino a salvarme Hasta que en el cielo pueda ver su faz Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Solo Él pudo redimirme del pecado Por su amor y su bondad Por su amor y su bondad Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Solo Él pudo redimirme del pecado Por su amor y su bondad Por tu amor, por tu bondad estoy aquí Jesús Por tu amor, por tu bondad yo soy salvo Gracias Jesús 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 Gracias Jesús